Fabián Muñoz Amor T-T-T-J No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti César Galvis y Alfonso Quintero Y la ciudad bonita Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón, si querer no puedes Corazón, por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo Hoy no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa Si soy un impudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó Cual cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste Este canto que Es la canción Que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Fue un gran amor Entonces por qué Esa pena Entonces por qué Esa pena Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer Me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñoso Fui cariñoso Y me curte muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al de este Dice ya me dio Que sepa el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso me he enamorado No debe demostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Ay, mi vida Este es Sentimiento para ti Fabián Muñoz Fabián Muñoz Fabián Muñoz ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Directo al corazón Que formas que me intente Su recuerdo Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin ver la cicia Desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no escondir Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella En mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy que la busques Tu espuma Su dojo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarte Si es preciso Logarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala de dolor Olvídala Atráscala de ti Ella tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Atráscala de ti Me gusta otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo la enseñe a amar Es un primer amor No sale de mis pensamientos Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de dolor Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Atráscala de ti Me gusta otra ilusión ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande Están cayendo de dolor Mi vida no seas tan cobarde Cuando a uno lo ama No se porta así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada Si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso Toditas sus flechas Apuntando a mí Tú que jurabas amarme Y me pagaste así Otra extensa de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo Te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla? Si te dio el engaño Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar DJ Fabián Muñoz Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos sin saber que morirás Después que ha descargado todo su desprecio en ti Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte es demasiado tarde ya Si intentas que lo olvides en el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó a esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla y arrancarla de mi mente Sin todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto a mí lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr que su pasado sea una Biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente No puedo olvidarla ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como un día Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos besando Que ya tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los caballeros Veía los caballeros Lo digan vos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dire Voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto es maduro Tonto es maduro Como quisiera tener fuerzas Pero ya te quiero corazón de piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugarte con quien de verdad te ama Será tarde porque aunque me esté muriendo Por besarte no lo voy a demostrar Duele Realmente duele Cuando uno quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando nos quiere Tanto amor te daba, tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí DJ Fabián Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Que lindo es Mirar en sus ojos Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Ya no me mata Alonso Reyes Y Carlos Alberto Leyes Fuiste el primer amor El que a mis labios La inocencia le quitó No puedo olvidar Ese momento Siempre lo quiero vivir Escucha corazón Entrega todo Porque todo voy a dar No puedo pensar Que en otros labios Se termine esta ilusión Y no puedo olvidar El amor El amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar El dolor El dolor De un día despertar Y no estar junto a ti No puedo olvidar El amor El amor Porque tus besos Cambiaron Mi insistir Y llenaron Mi timido corazón De un amor Que nadie Arranjara De mi No permitas No permitas Que nadie se acerque Y que quiera dañar Nuestro cariño Cuide este amor Que te pertenece Que yo por lo que te amo Haré lo mismo Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar El amor El amor Porque tus besos Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar También recuerdo Que mi mejor amigo Quería ser tu novio Pero tú del no Y yo de loco Le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara Con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios Que me hería Y tú haciendo cualquier cosa Por mantener El amor Que por ella sentía Y cómo es la vida Después que pase un tiempo Te dejé de hablar Porque un día por teléfono Te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Fabián Muñoz Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brasas Lastimé mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que me falte un año Mi amor Mañana sentado en la cama Mañana sentado en la cama Ya no podré dormir Sucede siempre que me tienes que dejar Que diera porque desde este momento Nunca más temarte Cada mañana Poder besarte Ya yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón Si tú me amas quédate aquí Que sea por siempre tu habitación Cada segundo de soledad Cada segundo de soledad Es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir Y no lo vivo cuando tú estás Por Dios Por Dios Que después de decirte amo Lo más bonito en la vida Es pronunciar tu nombre No sé Pero quiero vivir contigo Que tuyo sea mi destino Por Dios vuelve a mis brazos Ven aquí Que yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón Si tú me amas quédate aquí Que sea por siempre tu habitación Por Dios Esta es la música Del DJ que invade tus oídos Fabián Maños DJ ¡Dios mío! Es difícil Sería vivir sin tu amor Sin aquel calor de hogar Que mis hijos y tú Siempre me dan Cuando viajo La tristeza que te da La comparto con mi guitarra Y una canción Me hace acordar Las travesuras de mi niño Cuando toma la guitarra Y sin saberla se sonar Y tratando de cantar Me dice Pim, 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 pim Es la melodía que canta Pim, 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 pim Con su boquita infantil Pim, 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 pim De mi hogar es la más dulce melodía Pim, 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 pim ¿Dónde estás? ¿Quién puede reemplazarte? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido Si la hay Como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis santos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos? Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido Si la hay Como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Ya en tu ninja ruedore Ya en tu ninja ruedore ¿Para qué desear tus besos Si tus labios no quieres ¿Por qué soñar un amor Que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza En algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor Que en colma de este niño La cuide con ilusión Proveándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala Aún no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Y muy solo Me quedé Y como siempre Mi amigo ¡Besos! 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 Adiós ya me voy Es mi despedida Creo que es lo mejor Así no puedo continuar Siempre estoy triste Todo te entregué Lo mejor de mi alma Pero recibí Tan solo el olvido De tu parte Soy hombre Y como tal Tengo muchos Defectos Ruego a Dios Que a ti Te mande el hombre Perfecto Soy solo Un pobre humano Que un día Su amor Te entregó Y a cambio Se ha quedado Sin nada Solito quedó Quiero ser Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Me hace mal Quiero vida Pa' olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte de mí Voy a olvidarte Quiero sacarte de mí Para sus milistas Rolando Senano Y Rafael Rodríguez Que murió tu amor Que ya nada queda Que todo acabó Cuando pueda mirarte Cuando pueda mirarte A los ojos Sin temor a sentir Ese algo que tiene tu mirada Que confunde Volveré cuando pueda mirarte Y te pueda decir Gracias por los felices momentos Y a tu lado Y a tu lado vivir Quiero ser Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Si tu amor Me hace mal Quiero vida Pa' olvidarte Quiero olvidarte Quiero sacarte de mí Voy a olvidarte Voy a dejar de mí Chucho y Henry Ortiz Los hermanos que se quieren Adiós Chucho y Henry Ortiz 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 Chucho y Henry Ortiz